La falta de información o de calidad educativa y los someten, los humillan, los vejan. Y como ellos son gente pobre, solo viven de la chacra, ¿a dónde se van a ir? Y es por eso que mucha gente dice, bueno, acá no pasa nada, porque saben que si regresan y dan una declaración contraria, pueden poner en peligro no solamente su vida, sino la vida de su entorno familiar. Es por eso que yo hago esta reflexión, para buscar la unidad. No buscar que las cosas pasen por agua caliente o por agua tibia, sino buscar la unidad en la cual todos debemos unirnos para enfrentar al terrorismo. Todos debemos unirnos para enfrentar al terrorismo que no ha terminado, todavía no se ha terminado de eliminar completamente. Vamos a ganar, vamos a ganar la batalla. Pero tenemos todos unirnos y creemos que es un positivo, 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 que el Ministerio Público también colabore. Y de esa manera, la única que se diría no es que es un positivo, que es un positivo, que es un positivo. No se debería saber nada, nosotros creemos que es un positivo, porque nosotros no vamos a aceptar otro tipo o ese tipo de... Bueno, escuchamos al presidente, tras inaugurar cerca de 35.000 metros cuadrados de pistas y veredas en el distrito de Elurín, cerca de 6 millones de soles es lo que se ha invertido en esta gran obra y que el 80% ha sido otorgado por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Más adelante vamos a retornar con los detalles de esta actividad del presidente Ollanta Humala, los detalles en la edición del mediodía. Bueno, vamos a retornar más adelante la actividad que cumple el presidente de la República en el distrito de Elurín, donde ha inaugurado, como ya lo hemos mencionado, cerca de 35.000 metros cuadrados de pistas y veredas en este distrito. Vamos a ver si le vamos a retornar nuevamente. Es lo que cambia la vida en estas zonas, atendiendo con un mayor presupuesto para infraestructura en estas zonas del Braen, particularmente orientadas a aquellas regiones que no tienen canon, porque dentro de Elbraen hay regiones con canon y hay regiones sin canon. Y es en todo ese entorno, en todo ese contexto, que hemos creado una directiva multisectorial por el desarrollo de toda esta región. Eso es lo que yo quería decir. No voy a entrar a más preguntas. Las preguntas las tiene que responder cada uno de los sectores. Muchas gracias. Palabra del presidente de la República, Ollanta Humala, ha declarado a los diversos medios de comunicación exhortando a la unidad nacional por el tema de esta muerte de una niña durante un operativo en la zona del Brae, muerta de una menor que incluso llevó ayer al ministro del Interior, Gulfredo Pedraza, y al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, al Congreso de la República para que refirieran algunas indicaciones en el Congreso de la República el día de ayer. Hoy el presidente ha dado un mensaje anunciando y exhortando también a la unidad nacional y destacando algunos trabajos que se están haciendo en la zona del Brae. Vamos a continuar con nuestra programación. Adelante, Omar, en Estudios. Bien, el agradecimiento a Patricio Ulloque y a Lisset Orna por esta actividad que viene cumpliendo el presidente de la República en el distrito de Lurín. Los detalles en la edición del mediodía.